Tú que dices ser hijo de Dios, dime dónde están tus frutos La paciencia, la benignidad, el amor y la bondad Tú que dices Cristo vive en mí y no llevas ya la cruz Tú que dices Cristo vive en mí y no andas en su luz No, no te engañes, pide de perdón Si no estás dispuesto a negarte cuando el diablo viene a tentar Y cuando ves un necesitado pasas con hadas sin mirar Dudo que Cristo viva plenamente en ti Y cuando al final te llame Él, ¿qué vas a decir? No, no te engañes, pide de perdón Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más Él es algo más, es mucho más Mi canto se ha terminado, hay mucho por responder El camino está muy largo, hay tanto por recorrer Hay tristeza y alegrías, abundancia y escasez Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Pero si eres buen cristiano, nada te hará caer Ser cristiano es algo más que elevar las manos y cantar Ser cristiano es algo más que decir gole al Señor, Señor Él es algo más, es mucho más 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 Jesús es mi pastor Nada me va a dudar Todo por el amor Que me tiene que dar Padre nuestro que estás Aquí en mi corazón No te alejes jamás No te alejes jamás Aunque sea un pecador Yo creo en Jesucristo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Porque siempre lo puedo Porque siempre lo puedo Alabarás a Dios No importa la oración No importa la oración Para que seas feliz Para que seas mejor Yo quiero orar por ti Con todo el corazón Con todo el corazón Con todo el corazón Dios quiere el sol de mí De todos y de amor Yo creo en Jesucristo No te alejes jamás Para llegar al cielo Para llegar al cielo Para llegar al cielo Para llegar al cielo Por la fe que yo tengo Por la fe que yo tengo Porque siempre es lo bueno Aleluya 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 Abre ese coro Aleluya 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 Él es fiel, amén Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra para bien Y que al final será Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí Y aprendí Que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene una razón Y que al final será Mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Tu palabra no ha fallado Porque se crece Porque se crece un Dios fiel Porque se crece un Dios fiel Sí, Señor Y nunca me has dejado Sí, Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza Descansa mi confianza sobre ti Sobre ti Sí, Señor Dale ese grito más fuerte Porque Él es un Dios fiel Vamos a arrebatar Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi Señor Hoy mi Señor Para recibir de ti La fuerza y el poder La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Llenas hoy Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser Y en cualquier necesidad Y en cualquier necesidad Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Llenas de alegría y paz Y en cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Me amas Sufrí, y aunque la lucha haya ganado, mi armadura he descansado, vengo a ti. Suméjeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cansado del camino. Cansado del camino. Cansado del camino. Cansado del camino. Suméjeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón. Cansado del camino. 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 Quédate conmigo, mi dulce caminar, quédate conmigo, no quiero volver atrás, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás, no quiero volver atrás. Aleluya, Señor. Jesús, mi buen paso, mi fiel amigo, guíame, Señor. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver. No quiero volver atrás. 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 Dale un fuerte aplauso a Jesús. Él nunca nos va a dejar volver atrás. Él murió y resucitó al tercer día. Ahora vive. Aleluya. No sé si ustedes recuerdan esa melodía. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. Tu amor, Jesús. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. Mi nuevo amor. El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo, tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré, Señor De repetir hasta el final Que ahora yo, tengo un nuevo amor Que dijo El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Aleluya Y yo, tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aleluya Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Un abrazo para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Amor 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 Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Y hasta el toque de sus manos Por siempre Por siempre suyo quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No, Señor De repetir hasta el final Que ahora yo, tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad, Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo, tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Gloria a Jesús Tú eres mi dulce paz, Señor Es que yo te amo, Dios Aleluya Oh, Gloria a Jesús Qué maravilla, Señor Desde el día en que te conocí Señor Realmente he sido el hombre El hombre más feliz Viajó por el mundo Diciéndole a la gente que Que tú eres un Dios maravilloso Que tú existes Y que tú eres real Estoy enamorado de ti, Jesús Te amo, Señor Canta conmigo, hermano Y yo, tengo un nuevo amor El corazón me late El corazón me late Sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor, mi dulce paz Y yo, tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz No hay una razón para amar Ajá, yo la grabación por ti, papá Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Si acaso se me olvida, si acaso se me olvida, la pasión en mi mirada Llévame a armadero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad Llévame a armadero, llévame a armadero Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Si acaso se me olvida, si acaso se me olvida, si acaso se me olvida Si acaso se me olvida, si acaso se me olvida, mi mirada Llévame al badero, al rincón, a tu monedue, a tu monedue. Llévame al badero, te pido una pista, llévate al badero. que va a viajar, solo aquí hay restauración, solo en ti te muero mi amor, solo aquí hay restauración, solo aquí renuevo mi amor, llego para tu sol, amado vivo yo, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, payo, si acaso no me canto, si acaso no me canto, si acaso no me canto, La cruz 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 Él quiere entregarte su amor, hoy mismo Él te quiere ayudar. Y no le digas que no, y no rehúses creer, Él quiere entregarte la paz, la paz que alegas tener, Él quiere entregarte su amor. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. Hoy mismo Él te quiere ayudar. A ver si se acuerdan. Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte, Solo será un minuto si tienes que irme. No quiero digas ganas, simplemente escucho, Perdona si en algún momento te perdona. Hace dos mil años fui crucificado, Mi cuerpo es unido y Él se ha tratado. Llevé todas sus patas sobre mi costado, Para darte la vida también como el verano. Hoy surgan reglas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me olvidas? ¿Por qué no me abrazas? La hipotresía ha sellado tu mente y dices que viajas. No quiero ver tus sentimientos. A veces por las noches vengo y me despierta, Pero ya no te importa hablarme conmigo. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, Sin la televisión, las bodas o la fama. Has perdido la santidad que me brilla, Sabes más de lo que más que de mi cara. No quiero excusarte, que muestres mi gloria, Llenarte de unción, que rebose tu boca, Que cambies el mundo cada vez que hables, Pues el tiempo se va. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, Llorabas como un niño al reto y descanso, En cámara lenta tú y yo nos juntamos, Las lágrimas caían bailando en un salto. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, Llené tu corazón borrando una tristeza, Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, Te vas a punto, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo, Ojalá que si vuelves yo no me haya ido, Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí, Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tienes a mí, a mí. 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 The nice of me, of you The nice of me The nice of me, of you The nice of me, of you The nice of me The nice of me The nice of me The life of your children Your entire home There is Jesus the Lord The nice of me 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 You can't know It's life The nice of me No se jodió A pesar de la lluvia Su palabra sigue siendo fiel Su palabra sigue siendo fiel Su palabra sigue siendo fiel No importa lo que estés atravesando en esta noche Dios me dice que te diga Su palabra sigue siendo fiel Buenas tardes Levanten su voz con nosotros y le decimos a Jesús Así Aquí es mi clamor Sin ningún temor En ti puedo confiar Bendito Jesús Hoy puedo escuchar Tu voz de salida Está orando mi ser Bendito Jesús Bendito Jesús Mi deseo eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire Eres sol El a ti del corazón Bendito Jesús Bendito amor De mi Señor De mi Señor Tu gracia y mi amor Conmigo puedo ver Llenando Llenando voy mi ser Bendito Jesús Y hoy mi voluntad Y hoy mi voluntad Se rinde a tu verdad Tu amor y tu bondad Bendito Jesús Se oye Mi deseo Mi deseo Mi deseo Eres tú Mi momento de amor La alegría de vivir Bendito Jesús Bendito Jesús Eres mi fuente de amor Eres aire Y eres sol El a ti del corazón Bendito Jesús Bendito amor De mi Señor Bendito amor De mi Señor Bendito amor Bendito amor Bendito amor Bendito amor Bendito amor ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío que te voy a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar Mentirte en el momento que tienes que orar No es confiar Ponerte amado en el arado y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla sin la lucha empezar No es confiar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es creer lo que no veas Aleluya Aleluya Venir confiado y creyendo de Él no va a mayor Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy, te voy a mostrar iglesia Que es lo que confía en Dios Aleluya Aleluya Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío siempre va a ganar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar Aleluya Aleluya Si Señor Eso es confiar Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando eso que aquí no está Seguir cantando en el dolor y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta confesar que hay paz Hacia el vacío sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar ¡Gracias! 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 No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Y has vuelto parte de mi historia. No me puedo imaginar los años que vendrán. No los puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tus sonrisas. Mi vida no sería la misma. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como su pena. Contigo yo me siento como un ero. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor sueño es conquistar, quedarte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. No me puedo imaginar mi vida sin ti. No me puedo imaginar mis horas sin tu silueta en mi memoria. Y has vuelto parte de mi historia. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como su pena. Contigo yo me siento como un ero. Tu amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistar, quedarte a ti, mi amor, por siempre. Y proteger tu corazón. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como su pena. Contigo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como su pena. Solo me siento que puedo llegar tan alto y tan lejos como su pena. Estable como su pena. No puedo llegar tan alto y tan lejos como su pena. Tomando cada día mi cruz. Cada paso que tú das yo daré. Después de esto ya dártelo todo y así permaneceré Mis ojos solo en ti fijaré Y en verdad mi corazón guardaré No dejes de un momento regiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Tomando cada día mi luz, cada paso que tu deseo daré No dejes de un momento regiarme, solo en ti confiaré Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar El camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertar Y el camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Y el camino que me lleva a encontrar, tu hermosa paz Úrgeme, Señor, úrgeme Señor, úrgeme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí Úrgeme, Señor, úrgeme Señor, tú, Jesús, tu hermosa paz Y mi alma, y mi alma, que sea tu alma Solo quiero, yo solo quiero Recibir un poque tuyo Sí, Señor, y que tu Señor, y que tu Señor me pueda transformar. Búsqueme, Señor, búsqueme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Búsqueme, Señor, búsqueme, que yo pueda ver, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón anhelará, mi corazón, oye, anhelará tu presencia y mi alma desea tu altar, y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero, yo solo quiero, recibido, que escucho, sí, Señor, y que tu Señor, y que tu Señor me pueda transformar. Búsqueme, Señor, búsqueme, Señor, búsqueme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. ¡Esa! Mañana es tu cumpleaños, mujer, mañana te llevaré un regalito. Mañana es tu cumpleaños, mujer, mañana te llevaré un regalito. Aprovecharé esta ocasión, para darte el primer besito. Aprovecharé esta ocasión, para darte el primer besito. Quiero que me digas, sí, yo también te agrado, y te dejo conversar mejor, que mucho te amo. Quiero que me digas, sí, yo también te agrado, y te dejo conversar mejor, que mucho te amo. El año pasado se ha festejar, muy alegremente tu cumpleaños. Me robaste el corazón, sufro por ti, ya casi un año, me robaste el corazón. Sufro por ti, ya casi un año, quiero que me digas, sí, yo también te agrado, y... Quiero conversar mejor, que mucho te amo, y te dejo conversar mejor, que mucho te amo. Quiero que me digas, sí, yo también te agrado, y te dejo conversar mejor, que mucho te amo. Quiero que me digas, sí, yo también te agrado, y te dejo conversar mejor, que mucho te amo. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo, Él lo borará, todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverán. Si fue tu fe, como un grano de mostaza, y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Música Música Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo, todo lo malo, Él lo borará, todo pecado, Él lo quitará. Si tienes fe, si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverán. Música Si tienes fe, si tienes fe, grandes montañas tú moverán. Música Si fue tu fe, como un grano de mostaza, y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Y el enemigo a tus pies vendrá a caer. Música Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo, son anulados los secretos de muerte y de miseria. Música Anuló el decreto, que fue lanzado sobre esta ciudad. Música Sueltó la palabra, y profetizó que este pueblo vivirá. Música La boca de Dios, está puesta en mi boca, cuando sueltó la palabra, las murallas son rotas. Música Anuló los secretos del infierno, anuló todo pacto que hayan hecho. Música Profetizó vida para este pueblo, que cobriría los huesos secos. Música 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 Rompo a maldiciones, y todo pacto generacional, en el nombre de Jesús. Música 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 Delicados Él Me hará Descansar Junto a aguas de Reposo Me pastorará Él Confortará Mi alma Me guiará Por sendas de Justicia Por Amor De su nombre El Señor Es mi Pastor Nada Me faltará El Señor Es mi Pastor Nada Me faltará Nada Me faltará El Señor Es mi Pastor En pastos En pastos En pastos Delicados Él Me hará Descansar Mi En pastos En pastos 2 No No Y Es mi Ni No 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 El Señor es mi pastor y nada me faltará. Dejaré lo con fe, nada, nada me faltará. Nada más, nada me faltará, nada me faltará. No esperamos esto en esta tarde, nada me faltará, nada me faltará. Solo ahí, no se mueva de la mano del Señor, siempre ahí. ¿Por qué de tal manera amaste ese mundo? Que enviaste a tu hijo con amor profundo. Yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir. Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo. Mi alma oxidada, el corazón desnudo. Dile, pero llegaste tú, pero llegaste tú. Y justo a tiempo, cuando caminaba por el mismo infierno. Por eso yo no puedo vivir sin ti. Por eso yo no puedo vivir sin ti. No, 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 por eso yo no puedo vivir sin ti. Mi Señor, escóndeme en el juego de tu corazón. Porque de tal manera amaste al mundo. Enviaste a tu hijo con amor profundo Y yo he pensado, ¿dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido, seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, mi alma oxidada, el corazón desnudo Pero llegaste tú, pero llegaste tú justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón Por eso yo no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme en el hueco de tu corazón Escóndeme en el hueco de tu corazón Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Y por eso yo no puedo vivir sin ti Mi Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Dígalo Escóndeme en el hueco de tu corazón Última vez Escóndeme en el hueco de tu corazón Díselo Escóndeme en el hueco de tu corazón Vuelve a resplandecer Y pon tu paz en mí Y aquella luz que me llenó Vuelvo a brillar en mí Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Vuelve a resplandecer Tu imagen quiero en mí Y haz una obra que jamás El tiempo borrará Y en tu gran resplandor Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti Guía nuestro camino Amor Alumbra nuestros pasos Queremos siempre estar cerca de ti Vuelve a resplandecer en mí Y que tu gloria Y que tu gloria y tu verdad Vuelve en mi vida Vuelve a resplandecer Vuelve a brillar Vuelve a brillar Guía nuestro camino Guía nuestro camino Por sendas de justicia Que no nos apartemos más de ti La vida 호 Documento Enunciado multidí Ch timber La vida Aparece Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo será un minuto si tienes que irte No quiero digas nada simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Lleve todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente Y dices que me amas Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Si la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Me anhelo es usarte Que muestres mi gloria Llenarte de unción Que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hables Pues el tiempo se agota Se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño Hambre y tu y descanso En cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Y yo te di una nueva vida Te abrí nuevas puertas Llené tu corazón borrando la tristeza Más hoy dices que ya tienes hechas tus maletas Que te vas al mundo no importa que suceda No puedes negar Siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí ¡Bien! Yo les voy a ver en la show Un día se cumplió el sueño que yo perseguía Soñaba con la compañera que tú me darías Conoces bien mi corazón, así es que bien sabías lo que te pedía Y mira que tu hija vino a alegrar mis días Ahora ve, Dios mío, enséñame lo frágil que ella es Para mirarla Demuéstrame lo que hay en su corazón Para que en su interior se sienta mal Pues esta mujer, la flor más hermosa de tu jardín Está plantada en tu corazón Oh, Dios, ahora comprendo por qué no marchitan sus pétalos Oh, esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida con su amor Y con amor Y con amor Enseñame a dar la vida cada día por ella Enseñame a dar la vida Un caballero que la trate como una reina Enseñame a dar la vida Enseñame a dar la vida para que en momentos duros de la vida No sienta que la soledad No sienta que la soledad será su compañía Oh, Dios Abrúrame, Dios mío, enséñame lo frágil que ella es Para cuidarla Para cuidarla Para cuidarla Para cuidarla Demuéstrame lo que hay en su corazón Para que en su interior se sienta mal Pues esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Está plantada en tu corazón Oh, Dios Ahora comprendo por qué no marchitan sus pétalos Oh, esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida Con su olor y con amor No sé si los varones quieren cantar conmigo el coro de esta canción Que se escucha en cuarto y dice así Esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Está plantada en tu corazón Oh, Dios Ahora comprendo por qué no marchitan sus pétalos Esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida Para alegrar la historia de mi vida con su olor Esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Está plantada en tu corazón Oh, Dios Ahora comprendo por qué no marchitan sus pétalos Oh, esta mujer en la flor más hermosa de tu jardín Que desde el cielo se me entregó Para alegrar la historia de mi vida con su olor La historia de mi vida con su olor Y la historia de mi vida con su olor La historia de mi vida con su olor Y la historia de mi vida con su olor Esa mujer en la flor más hermosa de tu jardín Siento una angustia en mi corazón Una tristeza que no es normal Siento tan lejos tu amor Señor Dime adónde estás Dime adónde estás ¿A qué hora, Señor, te puedo hallar? Reconozco, Señor, pequé Y reconozco, Señor, fallé La oscuridad me ha visto llorar El silencio también me ha oído a mí Escúchame, Señor Y perdóname, perdóname Tal como soy Vengo hasta ti Con la esperanza Y también la fe De que tu Señor me perdonarás De que tu Señor me perdonarás Reconozco, Señor, pequé Reconozco, Señor, fallé La oscuridad me ha visto llorar El silencio también me ha oído a mí Escúchame, Señor, perdóname Y perdóname, perdóname Y perdóname, perdóname Tal como soy Vengo hasta ti Con la esperanza y también la fe de que tu Señor me perdonarás De que tu Señor me perdonarás Tal como soy vengo hasta ti con la esperanza y también la fe de que tu Señor me perdonarás 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 ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!